Música Habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Übertragen feindliche Positionen. Gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ich habe das Ziel. Umgelegt. 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 Umge nota. Umgelegt. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Una leiche! ¡Wir sind aufgeflogen! ¡Der Helfer will sich absetzen! ¡Los voy a encontrar, putos! ¡Los voy a quebrar! ¡Qué chingados esperas! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles que en manda! ¡Supare! Mist, die kommen direkt auf uns zu. ¡A pronto! ¡Bei mír, Samen! ¡Ok, moverme! ¡Nos tenemos un sicario con MP! ¡Alarm! ¡Hier drüben! ¡Habt den Alarm ausgeschaltet! ¡Sie sehn dich gleich! ¡Verzieh dich! ¡Gibbel! 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 ¡Bierda! ¡Catado! ¡Gibbel! 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 Es que hay un tango. La droga estreita, seguramente se destruye. Voy a ir en posición. Yo tengo el objetivo. El objetivo. El objetivo. Ok, estoy trabajando. El enemigo. El enemigo. El enemigo. Tólo. Yo tengo un objetivo con armas de armas. ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Crania la puerta! ¡De los juicio! ¡Icunatto! ¡Gracias! No hay gente ¡Gracias! No, ¡er es tot! ¡Espérenos! ¡Usted! ¡Oiga, por favor! ¡Somos inocentes! ¡Soy inocente! ¡Por favor! Alarm ist aus. Gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Hab das Ziel. Ich hab das Ziel. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Da ist ein Sicario. Da drüben, neben dem Container. Déjenos ir. Ábranos. Usted, venga, por favor. Déjenos ir. Usted puede. Yo sé que usted puede. Déjenos ir. Ábranos la puerta. Es das Ziel. Feinde im Bereich. Augen auf. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Roger! ¡Zue markiert! ¡Ich nehme die Penner unter Feuer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Zub environmentally�! ¡¿Qué chingamos de espera?! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quien manda! ¿Cусquen ¡se va μng Terra! ¡Die kommen hier lang! ¿Qué harán si queremos hacer?! No hay nadie aquí. Estos cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a ir buscando, ¡orale! No sé dónde están. No sé si se ha ido. 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 No sé si ha ido. No sé si se 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 ha ido.